A continuación vamos a hablar de Xavi Hernández y cómo el entrenador de Tarrasa está imponiendo sus normas en el Barcelona incluso a miembros de la directiva. Veremos por otro lado el central que tiene en la mira al Barcelona y lo que se está diciendo de Dani Alves tras su expulsión ante el Atlético de Madrid en Liga. Por tanto os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que le deis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Vamos a hablar de las acusaciones de Yannick Carrasco a Dani Alves tras su entrada durante el partido contra el Atlético. No se guardó nada Yannick Carrasco sobre la durísima falta que le cometió Dani Alves en el FC Barcelona Atlético de Madrid que le costó la expulsión al carrilero brasileño. Con el balón a un metro de distancia por detrás a la altura del muslo casi de la rodilla sucedió la entrada que no tuvo explicación ninguna y por la cual el autor del cuarto tanto del cuadro al surgrana debió abandonar el campo. Convencido de que no fue una acción accidental el jugador del Atlético se desahogó en los micrófonos de Movistar en entrevista post partido sobre la entrada que recibió. Me dijo qué pasó por delante y que no lo hace queriendo pero para mí que como vio que el árbitro pitó fuera de juego lo hace queriendo para que lo note se hace sentir. Cómo va tan rápido no he visto la imagen pero tan alto no creo que sea para coger la pelota expuso el belga quien fue víctima de los tacos de Alves en su pierna derecha. Si no me quedo en el suelo el VAR no llama al árbitro para darle la roja. Se lamentó al tiempo que agregó he tenido que llamar al árbitro para que le fuese a ver y confirmó que era roja sin necesidad de cometer faltas gracias a un marcador abultado 4-2 al segundo tiempo donde logró incluso marcar un golazo. El carrilero diestro tuvo que marcharse tras cometer la grave imprudencia. Gil Manzano no lo dudó fue notable al ver las imágenes de la acción. Xavi Hernández debió reaccionar de inmediato para tapar la ausencia. El legarense dio ingreso a Serginho de Est para suplir a Alves en la línea defensiva viéndose obligado a dar salida a Gabi recortando así efectivos para el ataque culé. Por fortuna para los azulgrana el marcador no sufrió ningún cambio. Ahora el brasileño deberá cumplir un partido de sanción por la tarjeta roja. Partido que jugará ante el español por el derbi catalán. Vamos a hablar ahora del técnico de terraza de Xavi Hernández que ha ganado su primer pulso a Mateo Alemán. El Barcelona podrá contar en el partido ante el Atlético de Madrid con Ousmane Dembélé pese a las declaraciones de la entidad azulgrana. Especialmente de Mateo Alemán y el francés entró en la convocatoria. Se había producido en el conjunto catalán una especie de disputa entre Alemán y director deportivo y Xavi Hernández entrenador del conjunto culé en torno al galo. Xavi era partidario de utilizar al extremo francés si éste se quedaba tras el final del mercado de enero. Dembélé no salió y se quedará hasta el final de temporada en el Camp Nou. El partido contra el Atlético de Madrid era la primera prueba pese a no haber llegado a un acuerdo ni para renovar ni para cortar su contrato Xavi ha decidido llamarlo ante el cuadro colchonero. Si bien no parece claro que Xavi vaya a utilizar al disco lo extremo como titular el hecho de que si esté en la convocatoria hace que haya ganado el primer hortago al club. Entre Xavi y Alemán y se encuentran Joan Laporta más a favor de su director deportivo que de su entrenador. Si bien Xavi ha decidido apostar por Dembélé en la convocatoria. No nos podemos dar un tiro en el pie con Dembélé. Llegó a decir Xavi en una rueda de prensa previa al partido. Un claro mensaje al club que deja constancia de su postura. Por tanto Xavi que gana el pulso a Mateo Alemán. Un Xavi que también ha dicho muy claramente a la directiva que tienen que renovar sí o sí a Ronald Araujo. El central Ronald Araujo tiene contrato hasta 2023. La entidad trabaja en alargar ese vínculo pero varias novias lo han aprovechado para tratar de adelantarse. Chelsea City United han mostrado su interés hasta la fecha en Araujo. Xavi técnico del Barça animó al club a dejar bien atado al charrúa cuanto antes. No quiere sustos el mister. Es una prioridad. Estamos muy contentos con su rendimiento porque nos da mucho. Es una realidad. Es una persona muy querida dentro del vestuario y debe seguir. Dijo antes del partido contra el Atlético. Xavi espera que haya fumata blanca en breve. Vamos a ver si se ponen de acuerdo al club y su representante. Es una pieza importante de presente y futuro. En lo que va de temporada Araujo ha disputado 24 partidos en 18 de los cuales salió de inicio en el esquema culé. No solo es importante para Xavi ahora sino también en próximas temporadas. De ahí que el técnico haya querido mandar un mensaje a la cúpula. Y ya para acabar vamos a hablar del posible fichaje de Lisandro Martínez para el próximo verano. El FC Barcelona sigue trabajando en la planificación de su plantilla para la próxima temporada con el objetivo de armar un equipo capaz de volver a competir por los títulos importantes y para que Xavi cuente con la mayor cantidad de piezas para poder plasmar su idea de juego. Joan Laporta y Mateo Alemania están trabajando día y noche con la intención de elegir la mayor cantidad de jugadores de primer nivel que puedan sumarse al club en verano. Momento en el que intentarán hacer inversiones más altas para atraer a Erling Braut Haaland ante Anthony o Lautaro Martínez para que se conviertan en las estrellas ofensivas que necesita el equipo desde que se fue Lionel Messi el pasado verano. Pero pese a necesitar estrellas en ataque, el FC Barcelona también necesita potenciar su línea defensiva para poder contar con una base sólida que sostenga el equipo en los momentos complicados y que pueda consolidarse como la primera línea creativa cuando se tenga la pelota. El retiro de Gerard Piquet al finalizar la actual temporada está sobre la mesa, por lo que el club tiene la intención de contratar otro central de alto nivel que pueda competir por un puesto de titular contra Eric García y Araujo. Y ya tendrían un nombre en la lista, Lisandro Martínez. Según informó ESPN, el argentino se ha convertido en uno de los nuevos objetivos del conjunto azulgrana para reforzar su plantilla. Su rendimiento en el Ajax de Amsterdam y en la selección argentina lo ha colocado en la órbita de la directiva del club. Lisandro Martínez de 24 años se ha convertido en uno de los centrales con mejor salida de la pelota de toda Europa y una pieza importante en el Ajax de Eric Tienhag, por lo que es un perfil que encaja a la perfección en la idea del juego de Xavi Hernández. Su precio no es muy alto en comparación a otros grandes zagueros, The League, Rüdiger y Laporte, y su salario tampoco es de los más altos, por lo que es una operación que encaja a nivel económico. Es el central que necesita el Barcelona. Por tanto, el Barça que busca este central, Lisandro Martínez, ahora mismo recordemos que tiene overbooking, tiene hasta seis centrales en plantilla, Untiti, Lenglet, Piqué, Araujo, Eric García y Mingueza. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!